Bienvenidos a la clase de hoy de Core Mama, conmigo hoy está Megan con 37 semanas de embarazo y todavía haciendo las series de Core Mama nivel intermedio avanzado como una inspiración para todas nosotras. La clase de hoy será apropiada para mamás prenatales o posparto, haré las variaciones posparto y Megan hará las prenatales. De aquí inhale para elevar su mentón y su coxis, exhale y meta el coxis. Inhale leve, exhale y meta, inhale leve, sigue su respiración, inhale para elevar y exhale para meter. Tres más, dos más y última. Y vamos a mantenerlas arriba. Vamos a hacer una serie de cinco de cada lado. Vamos a ver, mano izquierda hacia el cielo, inhale profundamente y al exhalar presione para elevar sus caderas y mantenga una respiración. Muy bien, baje. Al inhalar baja y al exhalar vuelve a subir. Si es mamá posparto puede tratar de deslizar su pie hacia el otro pie para una plancha lateral. Ahora volvemos a colocar el pie en frente. Volvemos a subir, puede deslizar su pie hacia abajo. Solo una respiración. Bajamos, dos más, elevamos una respiración y bajamos. Última. En plancha lateral o la versión modificada. Volvemos a bajar, muy buen trabajo. Hasta arriba. Megan va a demostrar la posición de sentadilla completa y yo me voy a arrodillar. En la sentadilla completa puede apoyarse sobre los dedos del pie o apoyar sus talones si alcanzan el suelo. Para las mamás posparto no les recomiendo hacer la posición de sentadilla completa, pero durante la etapa prenatal es una posición excelente para mantener durante varios minutos a la vez. Si somos posparto, vamos a hacer una variación. Presione con las palmas de su mano sobre su espalda baja, adelantando sus caderas, hombros hacia atrás y hacia abajo, abriendo el pecho, levantando el mentón y haciendo tracción sobre nuestro sacro, que es muy bueno para mejorar la postura de las nuevas mamás. Siempre es bueno, aceptamos toda la ayuda.